20 minutos pasaron de la hora 13 y como lo habíamos adelantado está aquí en el estudio, le agradecemos que se haya acercado hasta aquí hasta los estudios del EU12, el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Olivarona, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Un placer, un día frío, pero me dice que está acostumbrado al frío. Sí, 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 yo suelo ir a San Martín de los Andes, donde tengo una casa y es el clima, es el mismo clima. Es casi lo mismo. Y estoy acostumbrado, sí. Aparte, la verdad que dentro de las cosas que tengo en mi vida como prioritarias, puede llover, hacer calor, frío, yo voy para adelante igual. Hay que seguir trabajando. Sí, hay que seguir, exactamente. Bueno, muchas actividades dentro de esta visita que tiene aquí a la provincia de Santa Cruz. Sabemos que estuvo reunido hace unos momentos nada más con fiscales, con jueces, y queremos preguntarle en realidad una reunión que mantuvo ayer con el gobernador de la provincia de Santa Cruz y qué fue lo que sucedió, cuál fue el pedido y sabíamos que el gobernador decía que esperaba haber sido escuchado. Mirá, yo estoy en un objetivo primordial del gobierno y de justicia que es la implementación del sistema acusatorio cambiando la ley procesal en todo el país en el orden federal. Entonces viajo mucho a todas las provincias donde se va a implementar el cambio de ley. En ese marco tengo una agenda predeterminada, que es la misma que se diseñó acá, que es protocolarmente visitar al gobernador, ir a ver a los jueces, ir a tribunales orales federales, a los fiscales de la procuración federales, y a los defensores oficiales, no nos olvidemos de ellos, federales, y al tribunal superior de la provincia que me toque. Yo no soy político, no es mi esfera la política, no es el área política, lo mío es la justicia. Y lo que le transmití al señor gobernador, realmente que me impresionó muy muy bien y fantástico, es a la provincia de Santa Cruz la vamos a dotar de un sistema en el orden federal novedoso, idóneo, vamos a dejar sin efecto una ley que viene de hace más de un siglo, y un sistema procesal que hace que los juicios sean tan ineficientes, duren tanto, tan oscuros, con funciones y roles distintos, y les vamos a tratar de beneficiar a la provincia, y a todo el país, con distintos pasos y graduales que estamos dando, ya empezamos en Rosario el día 6 de mayo, está funcionando muy bien, ahora nos vamos a Cuyo en el mes de agosto, y vamos a llegar para fin de año a la Patagonia, ese va a ser el diseño 2024, y le informé al gobernador de toda la situación general del orden federal en materia de justicia, ese fue el motivo, y encontré una persona muy receptora, muy bien asesorada, que estaba en tema, y le destaque las bondades que vamos a tratar de proveer para tener una justicia mejor, y una justicia que sobre todo para mí es un gran objetivo, que se reconcilie con la sociedad, la justicia de mi época de joven era una justicia que era muy respetada, un señor juez, mi padre era fiscal de cámara, entraba al colegio y era saludado con mucho respeto, hoy lamentablemente la justicia está cuestionada por la sociedad, cosa que a mí no me gusta, acá ustedes tienen en esta provincia funcionarios judiciales realmente que yo vi, muy trabajadores, fiscales muy idóneos, acá en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, y entonces no es justo que se critique a la justicia, porque hacen un esfuerzo sobrehumano para tratar de realizar su trabajo de la mejor manera posible, y a veces, como he visto, Defensoría, Caleta Olivia, en condiciones edilicias, y sobre todo en toda la provincia de tecnología que no son las idóneas, que es lo que yo voy a tratar de mejorar, mi tarea, que la entienda bien el oyente y la ciudadanía, no es juzgar a nadie, yo no soy juez, no puedo meter preso a nadie, no puedo meterme en las causas judiciales, ni meter la política en las causas judiciales, mi tarea es brindarles las herramientas legales, la ley, y la estructura y tecnología adecuada para que libre e independientemente lleven a cabo su labor, esa es la tarea que me encomienda la ley de ministerios, el artículo 22 regula las tareas del Ministerio de Justicia, y es lo que yo estoy haciendo, es decir, tratar de tener una justicia mucho mejor. ¿Qué tal, Ministro? Encantado. Buenas tardes. Le habló el gobernador, bueno, él expresó públicamente que le contó cuál es la mirada que tiene él de la justicia, entiendo que él lo hizo sobre la justicia provincial. Mirá, yo no intervengo en la justicia provincial, yo estaría vulnerando la división constitucional que viene de Hamilton, de los Estados Unidos, del federalismo, un libro federalista que fue famoso, y es la concepción que dio Alberti, y los constituyentes del 94, inclusive al crear la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo intervenir en temas de la justicia provincial que son ajenos al orden federal, que es mi ámbito de actuación. Él comentó, dijo, bueno, espero haber sido escuchado, ¿le hizo también algún planteo con respecto a la justicia federal o él solo habló? No, nosotros hablamos de la justicia en general y de la implementación, que es lo que a mí me convoca. No le mencionó en ningún momento el tema de la justicia. Yo tampoco le voy a estar contando todo, usted morís porque yo cuente cosas que no sucedieron o que hable con él. Yo lo que te digo, me parece un gobernador serio, que quiere lo mejor para la provincia, que está dejando su vida en tratar de mejorar esta provincia, que le está dando ya soluciones de orden económico, institucional y orden que me parece fantástico para el bien del país. Y tratamos el tema justicia federal, yo informándolo, él tampoco puede intervenir en este ámbito, pero me parece razonable que él esté informado de boca directa nuestra de cuáles son los pasos que vamos a dar en la provincia. Y en ese sentido encontré una persona y un grupo de colaboradores de él muy razonables, que entendieron claramente que esto es para el beneficio de todo el pueblo argentino. Ministro, usted viajó con el equipo de información financiera, ¿esto es habitual? Sí, sí, lo hago por algo muy importante. Yo viajo con el Ministerio de Seguridad porque es una pata muy importante de la mesa de la reforma. Contamos con el apoyo del Consejo de la Magistratura y un dignísimo presidente de la Corte que es Horacio Rosati. Un muy buen amigo que es Eduardo Casal de la Procuración. Otra pata es Estela Maris Martínez de la Defensoría que conozco desde los 18 años. Y otra pata importante que yo quiero introducir en la escena de las investigaciones criminales es la unidad de investigaciones administrativas de la UIF, de la financiera. ¿Qué es? El lavado de dinero. El lavado de dinero, la UIF tiene la potestad de colaborar en desentramar mafias, en desentramar a dónde va el fruto del dinero, en averiguar cuentas corrientes, transferencias, bancos, sociedades, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, lucha contra la trata de personas, delitos federales. Entonces me parece importante que los fiscales hoy de acá de Río Gallegos tomen contacto directo con la UIF para que sepan que es una herramienta de trabajo fundamental para combatir el delito y el crimen organizado. Entonces yo me le llevo a cada provincia, a alguno de los equipos de la UIF, al doctor Giacobucci o al doctor Tecio concretamente, para que se pongan en campaña en este trabajo tan arduo que va a ser con seguridad y ministerio de seguridad la lucha contra el delito y el crimen organizado. Bueno, genera, o sea, estaba comentando que tiene muchas visitas de distintas provincias y demás, genera revuelo cuando va con la UIF, habla de corrupción, la de dinero a cada provincia, supongo yo, ¿no es cierto?, hacia adentro, en algún sector, le digo a ver lo que puede pasar acá, son públicas las declaraciones del gobernador, pero no le pregunto sobre el gobernador porque ya me dijo que no me iba a decir lo que le dijo. Cuando va a las provincias, usted dijo alguna vez que no existe, no cree que exista la casta judicial, sino líneas de pensamiento. ¿Cuál es el panorama que se lleva en esta recorrida de las provincias? ¿Cómo se maneja la justicia? Veo una justicia del interior, mirá que yo voy a todos lados y tengo 42 años trabajando en esto, en realidad 44 ya, pero veo muy buenos jueces fiscales y defensores, con muchísimas ganas y con muchísimo sacrificio para lo que se viene. En particular me voy sorprendido de esta provincia en muy buena disposición, muchas ganas, muy buenos funcionarios en los tres órdenes que visité, estoy muy contento, tengo que ayudar en materia de tecnología, están muy flojitos de internet, conectividad y por las distancias también. Tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar el edificio de la Defensoría Oficial, que es un edificio alquilado, que es el contrato, y tenemos que ayudar en distribuir bien los lugares del jugado federal de Río Gallegos y la Fiscalía Federal de Caleta Olivia. En materia de Alicia me refiero, pero en cuanto a idoneidad de los funcionarios, yo he visto un grupo que está muy preparado, estudioso, con ganas, sacrificio, una polenta bárbara en los fiscales y defensores, estoy muy contento. Perdón. No, una copia. El tema de, bueno, hay muchos pliegos que en la gestión anterior volvieron, bueno, quedaron muchos pliegos, tanto de esta provincia como de otros lados, ¿en qué situación está eso? ¿Está analizando? Sí. Dentro de lo que nos toca, nosotros lo dividiría en dos grupos. Los pliegos que estaban en el Senado, nosotros ya los estudiamos, los analizamos profundamente, y a la brevedad van a ser remitidos al Senado. Y hay otro grupo de pliegos donde están realizando un esfuerzo enorme en el Consejo, para adaptarlo de seriedad y rapidez, rapidez sobre todo. Ahí acá yo tengo un representante que es Sebastián Amerio, que está haciendo un muy buen trabajo e impulsando, y tengo una segunda tanda de pliegos que la tengo a estudio. La idea es llenar esas doscientas y pico de vacantes que hay, porque no puede la justicia trabajar con tantas vacantes, tribunales que no tienen jueces, fiscales que son tan importantes en el sistema acusatorio, que están vacantes o subrogandos, como mucho en esta provincia, y fiscales muy idóneos. Tratar de llenar y tener un equipo completo trabajando. Lo llevo a otro tema, y es la propuesta de bajar la imputabilidad de los menores de edad, inclusive casi hasta los 12 años, si fuera necesario. No, no, tenemos mucho diálogo con el Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich, ella se involucra personalmente y con mucha idoneidad en los temas. Estamos delineando las pautas finales, yo creo que va a quedar anclado en los 13 años, en imputabilidad, sobre todo teniendo en consideración que en los últimos dos meses que estábamos trabajando en la materia, estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años. Hubo un caso, perdón, acá en Comodoro Rivadera, donde un niño de 14 años mata a otro de 17. Exacto, y entonces eso nos hizo repensar lo que estábamos conversando, inclinándonos por ver que el chico no es solamente de 16, como era la ley de 1980. Estábamos entre 13 y 14, y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate, y estamos resolviéndolo en ese sentido. La última pregunta, Juan, porque sabemos que la agenda del ministro es bastante amplia y con los escasos minutos. ¿Me la está dando a mí? Si te la dejo a vos. No, bueno, pueden ser dos. Una pregunta. Le quería preguntar por el avance de la Cámara Federal de Apelaciones de Piedra Buena, ya están los vocales, los jueces ya designados, entiendo que se debía avanzar en un edificio, es un tema mucho del Consejo de la Magistratura, es un tema que no es prioridad nuestro en el Ministerio, es un tema que se está dirimiendo ahí, nosotros estamos en otro orden, que es implementar lo que ya existe, más que establecer otras pautas de otros tribunales nuevos. Entonces me queda la otra pregunta. Tenemos que hacer esto, nosotros, esto es así, tiene que funcionar lo que está, y bien, con idoneidad, con estructura, con capacitación, con tecnología. Después vamos a avanzar sobre otro tipo de numerosas cosas que tenemos, juicio por jurados, no solo la ley de la minoridad, ley de sociedades comerciales, código penal, ley de juicio por ausencia, tenemos los registros de propiedad de automotor, un montón de materias que vamos con muchísimo esfuerzo, trabajando sábados y domingos hasta las altas horas, vamos llevando adelante. No le puedo dejar de contar por Ariel Lijo, usted quería una mujer en la Corte. Yo quería una persona idónea, y sometí a consideración al señor presidente distintas personas, de sexo masculino y de sexo femenino. El señor presidente, con todo el derecho constitucional del mundo, se inclinó por, y sin obligación legal en contrario, por la figura del doctor Lijo, y yo voy a apoyar siempre lo que diga el señor presidente. Entonces, hoy esta es la propuesta del presidente, yo la voy a acompañar siempre, porque soy un soldado del presidente. Ministro, le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta los estudios de él y Udócea, ha sido un placer para nosotros tenerlo. No, para mí muy bueno, muy lindo, bastante agradable el clima acá adentro, y un gusto haber charlado con ustedes, que preguntaron con tanta idoneidad y tesón. Gracias. Así que, bueno, me siento muy a gusto. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Estaba aquí el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Olivarona. La Opinión Austral, 65 años de identidad santacruceña.